Ya me acabé Ya me acabé Ya me acabé Ya me acabé La vida es tan duro, parece que en el mundo volvido a la madre se la ha pegado. No te he caído. No te he caído. No te he caído. No te he caído. Ni para que te lo vive en el otro. No te he caído. 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 I love a mujer, I love a mujer I love a mujer I love a mujer No hay No te olvido Te haces un tonto De alguna estima No te olvido Y me haces un tonto Mi mente no te olvida Te extraño y te quiero Y vos recuerdos Me quedan en cero No te olvido Se vuelve dormido Mientras yo Mientras yo Me muero Hasta lloro